No se pierda este jueves, en diálogo con Ernesto López, al presidente Mauricio Funes, brindando detalles sobre una supuesta investigación iniciada por el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos contra conocidos exfuncionarios de gobierno y un expresidente de la República. Recuerde, este jueves a las 6.30 de la mañana, en diálogo con Ernesto López, por Cadena Megavisión AI, canales 15, 19 y 21.